Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de microbiología. Mi nombre es Valentina Suárez y formo parte de la Escuela de Bacteriología de la Primera Cátedra de Microbiología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Hoy hablaremos sobre un peculiar caso donde una persona se encuentra contagiada con múltiples infecciones de transmisión sexual. Juntos iremos descubriendo hasta el final lo que le ocurre y los microorganismos involucrados en este caso clínico. Las infecciones de transmisión sexual, normalmente como estudiantes de medicina, las aprendemos una por una de forma aislada. Realmente esto es importantísimo saber que no ocurre en vida real así. En vida real todo es muy dinámico y diferentes enfermedades infecciosas pueden convivir juntas, como es lo que le sucede a nuestro paciente de hoy. Así, escuchemos el siguiente caso clínico. Un hombre soltero de 28 años llamado R se presenta a la guardia con quejas por úlceras genitales de 7 días de evolución, secreciones genitales con 3 días de evolución y fiebre con 2 días de evolución. El paciente negó haber tenido contacto sexual ni diagnóstico de ITS previas. El examen físico reveló 3 úlceras bien definidas, no dolorosas, de base endurecida, de alrededor de medio centímetro de diámetro. Esto en la zona del glande del pene. También se observaron fisuras radiales sobre el prepucio junto con secreciones blanquecinas alrededor del prepucio y humedad en toda la zona periana. Adicional a esto, se encontraron diversos ganglios limpáticos inguinales agrandados, firmes y no dolorosos. Recapitulemos un poco. Nuestro paciente, en definitiva, padece de infecciones ulcerativas. Si recordamos los agentes etiológicos que causan lesiones ulcerativas de las clases de microbiología, podemos mencionar al treponema pálido, a hemofilus ducreic, la media tracomatis, clepsiela granulomatis y al herpex simplex. Las características de las 3 úlceras no dolorosas y con bordes endurecidos no sugiere sífilis a kilómetros de distancia. Así que los médicos de turno indicaron estudios serológicos específicos y no específicos junto con una microscopía de campo oscuro con una muestra directa de la zona. Luego, hablando de las fisuras que se presentan en el prepucio, estas no muestran ningún tipo de morfología o patrón característico, por lo que se decidió hacer una toma de muestra y verlo al microscopio óptico. En este caso, tuvieron que optar por la tensión o técnica SANK, donde se confirmó la presencia de herpex simplex por el efecto citopático que se pudo observar, es decir, células gigantes multinucleadas. Nuestro paciente R también produce o padece de infecciones exudativas, por lo que está teniendo secreciones abundantes. Se decidió hacer un hisopado de la zona para observar al microscopio óptico con una tensión de gram. Si recordamos a los agentes que causan secreciones, podemos mencionar a Neisseria gonorreae, Clamidia trachomatis, Urioplasma uriolítico y Micoplasma genitalum. Los resultados de la tensión de gram fueron positivos para diplococos gram negativos, es decir, que se observaron diplococos gram negativos en la tensión. Esto es compatible con Neisseria gonorreae, pero también se pudieron observar pseudoifas cortas, por lo que se adicionó un estudio extra de microscopía, esta vez con hidróxido de potasio, que permitió determinar la morfología, que finalmente fue la de abundantes pseudoifas tardavicadas, no ramificadas, y que esto es sugestivo de cándida. Para resumir este florido caso, los médicos de guardia determinaron que el paciente R cursaba con múltiples infecciones de transmisión sexual, las cuales tuvieron pruebas positivas para sífilis, gonorrea, herpex simplex tipo 2 y cándida en la zona de pene y glande. Este paciente tuvo, afortunadamente, pruebas negativas para VIH. Sin embargo, el riesgo de adquirirlo se encuentra aumentado por, en primer lugar, los hábitos sexuales de alto riesgo y, en segundo lugar, por las múltiples lesiones que facilitan la adquisición del virus. Este paciente recibió tres diferentes antibióticos, un antirretroviral y un antinicótico. El objetivo de compartir este caso con ustedes es ayudarlos a integrar y recordar que, a pesar de que solemos estudiar todas las patologías infecciosas separadas, es muy común que ocurra más de una a la vez. Nuestro paciente R es especial, es un caso peculiar, donde tres diferentes tipos de microorganismos, bacterias, virus y hongos, lo afectaban en simultáneo. Realmente, hay otras combinaciones un poco más comunes, como lo son, número uno, sífilis más gonorrea, número dos, sífilis más clamidia, o número tres, gonorrea más clamidia, todas combinaciones bacteriológicas. Espero que este caso clínico les haya parecido tan interesante como a mí y los ayude a unificar sus conocimientos sobre la microbiología y la sexualidad. recuerden que el uso de preservativos y el screening poblacional son las dos herramientas que nos ayudarán a controlar o disminuir la presencia y la aparición de los casos extremos como este.